Más de un millón, es que esto sí es importantísimo. Sí, un millón trescientos mil vehículos, únicamente los propietarios de 720 mil unidades cumplieron con el pago de control vehicular. Y la mayoría lo que dice es que no tiene dinero. Más de 579 mil propietarios de vehículos en Puebla no pagaron el control vehicular 2021. Del millón trescientos mil unidades que conforma del padrón vehicular de la entidad, según cifras de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el 2020 cerró con el pago de seiscientos ochenta mil doscientas catorce unidades y el presente año con cuarenta mil más, por lo que se tiene un total de setecientos veinte mil automotores al corriente. Cabe destacar que tradicionalmente este impuesto se paga en el primer trimestre del año, sin embargo, por la pandemia el periodo se aplazó al mes de junio en apoyo a la economía familiar. Quienes no cumplieron, ahora tienen que hacer cuentas porque se les activó la tenencia, así como multas y recargos.